La representación del colegio Alexander Fleming logró coronarse campeón del torneo de fútbol en la categoría sub-12 en el marco de los terceros Juegos Escolares Bustamantinos y que este viernes 18 venció por penales a su similar de Santa Clara en las instalaciones del Estadio Melgar El partido en su tiempo reglamentario terminó igualado en un gol por bando siendo la ejecución de penales dramáticas ganando por 2 a 1 los integrantes al final del compromiso mostraron su alegría Muy bien, ha estado bien difícil, pero creo que tenemos merecido esta ganada ¿Cuál es tu nombre de impuestos? Daniel Mugrovejo González, soy volante izquierdo ¿Y de qué equipo? La U ¿Hace cuánto tiempo juegas fútbol? Hace 4 años, 5 años ¿Juegas algún equipo especial? Sí, para el core equipo ¿Tu nombre? Marco Antonio González ¿Tú eres arquero? ¿Es difícil ser arquero? Un poco ¿Qué tal los penales? Estaba nervioso ¿Tu nombre? Antonio Bampard ¿De qué juegas tú? Defensa, derecho Defensa, derecho ¿Y tu nombre? Brian Sánchez ¿De qué juegas? Defensa ¿Y a qué tal los rivales? Sí, está bien ¿Puedes hacer una barrita para el Fleming? A ver, ya Uno, dos, tres ¡Fleming! ¡Ra, ra, ra! En el certamen que fue organizado por la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero participaron no solo en instituciones educativas de dichos municipios sino de otras jurisdicciones En el certamen de fútbol se han inscrito activos 22 colegios no son los 22 que han participado de toda la región Arequipa no solo son colegios de Gustamante tenemos colegios que han venido del centro de Hunter, como por ejemplo el Santa Sofía de Selva Liria, el Ana Harvis de Pau Carpate, el Santísimo Cristo Redentor Alexander Fleming Entonces este campeonato este año ya lo hemos querido abrir y creo que ha tenido el éxito esperado porque hemos podido congregar a más de 2.200 deportistas activos todos con su carnet respectivo de cancha en los cuales han participado en estas 16 disciplinas que hemos organizado en estos terceros juegos Condori Rodríguez sostuvo que el municipio de Bustamantino se encargó del íntegro del financiamiento de los juegos en tal sentido los participantes no hicieron ningún tipo de pago Este campeonato no tiene para ningún colegio costo de inscripción, no tiene costo de derecho de carnet ni tampoco en lo que es el pago de arbitraje En su totalidad la municipalidad asume todos estos costos los colegios simplemente vienen a participar y no tienen que abonar absolutamente un sol en todo lo que es organización, premiación y todo lo que es el desarrollo de este evento